La apariencia es uno de los estímulos por los que más se puede sugestionar a las personas. ¿Cómo funciona nuestro cerebro ante esta construcción? Para nuestra sociedad, la fama es un valor. Y las celebridades son cada vez más admiradas. ¿Cómo reacciona el cerebro ante el reconocimiento público? Muchas personas disfrutan de encontrarse con famosos. E incluso pueden verlos donde no están. Nuestro cómplice es una persona como cualquier otra. Y estamos a punto de transformarlo en una celebridad. Lo vestimos a la moda y a su alrededor ubicamos cámaras que no dejan de grabarlo. La situación fue montada para sugerir que alguien importante está en el lugar. Estar aquí nuevamente visitando mi tía. Ella comienza a llamar la atención. Pero el público, aún expectante, no se acerca demasiado. Influenciada por la escena, una joven se anima y le pide una celda. Ahora la situación comienza a cambiar. La gente presta mayor atención a nuestro proyecto de celebridad. Reforzando los conceptos que generalmente rodean a un famoso, hacemos que los transeúntes asuman que están frente a uno. No lo conocen. Pero todos los detalles que lo rodean hacen creer que están frente a una celebridad. Pero, ¿por qué respondemos de esta manera ante la fama? Cuando vemos que alguien tiene ciertas cualidades que lo hacen ser querido, respetado. Pero esa imagen perfecta que nos ponen nos atrae. Y no solo nos atrae, queremos ser como esa persona. Queremos tener lo que tiene esa persona. Nuestro falso famoso fue un éxito. A través del contexto, logramos que lo reconocieran como una celebridad, aún siendo un total desconocido para todos. Si yo estoy en un contexto social en donde hay una persona famosa, rodeada de cámaras, que es importante, yo le atribuyo ese valor subjetivo como alguien importante, reconocido, valioso, pues entonces yo también adquiero ese refuerzo al haber estado cerca de esa persona.